Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo Me diste un beso Y te confieso que Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Con tu mirada Ay, ay, ay Sin decir nada Ay, ay, ay Me dejas de callar Perdida, enamorada Por eso quiero más No te di motivos para odiarme Yo no hice más que recordarte Mi corazón te ha llorado a cada instante No hace falta mucho para ser feliz Fue lo que nos dijimos antes de partir La alegría viene si te esfuerzas por reír No quiero verte triste Solo sonreír Cada mañana camine cerca del río Imaginando tu reflejo Al lado del mío Y aunque me digas que no es cierto lo que digo No habrá distancia que me impida estar contigo Solo dime lo que sientes Si mi amor es suficiente Podemos ser felices si lo quieres ser Solo dime lo que sientes Si mi amor es suficiente Podemos ser felices si lo quieres ser Oh amor ¡Gracias!